Hola, soy Verónica de San Luis Potosí. Hoy estamos viviendo un México nuevo. La medicina ha avanzado demasiado. Hemos prevenido muchas enfermedades que antes no se podían prevenir. Ahora tenemos más tecnología. Con ello podemos avanzar más en la medicina. Tenemos mucha seguridad. Ahora podemos salir a la calle sin miedo. Pues nada más. Este es nuestro México de fruta.